A ver esto No lo veo No lo veo, tira tu ulti Suave suave suave, no se pa donde Ayame Va a salir corriendo supongo Me la cerco Me la cerco Desatenido voy a guardio Partido Deja, 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 deja Deja, 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 deja Deja que se riego, deja que se riego Si igual son 2 contra 1 Ya que se ría, quiero ver que va a ser Lo tengo en la mira, si te disparo lo mato Si te disparo lo mato, bien, salto todo Bueno, bien Me sirve, hermano le dan la falta No, 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 no Yo quería perder la puño Mano le dan la falta Pobrecito Y me lo bajé feo